Las bendiciones amigos, hoy les traigo el horóscopo para los de nuestro signo, los del signo de Virgo 2016, si señor, abordaré con las cartas del taro egipcio y del taro de Marsella, la información que hay para nosotros, los del signo de la Virgen, que les parece, para este mes de agosto 2016, que estamos de cumpleaños, muchos, ok, felicitaciones a todos nosotros, porque a veces es bueno recibir la felicitación, y sobre todo la bendición de la Madre Celestial, que la recibiremos hoy, después les hablaré de cómo ganar dinero con Moodle, y tener su propia computadora, y por supuesto el mensaje de la Madre Celestial antes de pedirme, ok. Virgo, agosto 2016, carta del taro egipcio de la autoridad, sentirse fuerte es importante, para aprovechar los momentos de luz, y así poder avanzar en medio de las dificultades, la torre está al revés para nosotros, una torre ruda, ok. Escucha esto, y muchos de Virgo ya hemos sentido lo que ha sido el acercarse a nuestro cumpleaños, yo lo, muchos ya me lo han contado, algunos hermanos de Virgo, lo rudo que ha sido el acercamiento al cumpleaños. Escucha lo que nos dice la torre al revés, Virgo, a todos los de este signo de la Virgen, pero también recuerda que todo lo que sube, baja, y hay que estar preparado para ello, de tal forma que si sientes cansancio después de tu faena, simplemente conéctate con las estrellas y siente todo su brillo en tus ojos y corazón. ¿Por qué esto, Virgo? Porque si de repente te sientes cansado, agotado, estenuado, tómate tu tiempo cuando estés descansando, ok. Siente el brillo de las estrellas y siéntelo en tu corazón, y respira esa bendición que nos dan los cielos cada día. Antes de despedir el horóscopo, quiero darles el mensaje de Virgo, de la Grande, el mensaje de la Bendecida, el mensaje de la Madre Celestial. La Madre Celestial el día de hoy nos da su abrazo protector para protegernos de todas las acechanzas, las adversidades y las desgracias, ¿sí? Recibamos en luz el abrazo que hoy nos da la Madre Celestial para nuestras vidas. Y hablando de cosas buenas, porque estamos en un mundo material, quiero invitarlos a MUDE.com, se puedan registrar bajo mi vínculo AstroCur, mira esta belleza, sí señor, Samsung Galaxy S7, Edge, ok, mira esta belleza, wow, wow, ok, que impresionante. Ahí está el precio, pero estos son precios especiales, ok, mira las especificaciones técnicas, ok, voy a copiar y pegar para que, no, aquí mismo, Samsung Galaxy, wow, diagonal. Si, vamos a copiar y pegar para que ustedes puedan verlo mejor, para que vean que no es mentira, que es cierto que es una realidad, S7 ya lo tenemos en el horóscopo de la Madre Celestial y de la riqueza. Mira, Samsung Galaxy, mira el procesador, 2.3 GHz, que impresionante, coprocesador de 1.6, 32 GB almacenamiento interno, imagínate tú, que bárbaro. Ah, 32 GB RAM interno, ah no, mira, almacenamiento 32 GB y RAM 4000 MB, es bueno, es bueno, 12 megapíxeles la cámara, está muy buena, muy muy buena, ok. Bueno, imagínate, si quieres este producto, nada, afílate bajo mi código, si quieres distribuirlo, si quieres ganar en euro, afílate, si quieres ganar en oro, aquí te dejo un vínculo, donde podemos invitar a personas y ganar en oro. Si quieres ganar más de un millón de satoshi diario, aquí tienes el vínculo, si quieres ganar, optar a los 100 dólares de bono mensual de Gatwin, aquí tienes este vínculo. Bueno, imagínate, me quiero despedir de ustedes, no me despido, porque estamos unidos en la luz, ok. Quiero decirles que, de antemano, muchísimas gracias, agradecerles a todos los que cada día siguen este horóscopo, e invitarlos a unirse, unirse a lo que sería esta gran bendición. Quiero verme con el Galaxy, vamos a ver, Galaxy, ¿tienes algo que decir? Sí, 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 cómprenme inmediatamente, soy el Galaxy S7, he llegado para estar con ustedes, llévame contigo. Muy bien, muy bien, Galaxy S7, te agradezco tu participación, muy buena, muchísimas gracias y muchas bendiciones a todos.